Ahora una uña y un señor. No, pero una señora, fue sin culpa. Entonces, no importa, no, Luisa, ven, Luisa, ven, Luisa, ¿cómo se llama ella? No importa, no te preocupes, ya, ya, ya me limpié, mira, fíjate, conecte. Ok, no te preocupes, mira, entonces, no te preocupes. Es que yo estaba viendo, ahorita, estaba hablando por teléfono. ¿Cómo es que se llama tu hija? María Ángel Velgado Ramírez. ¿Ah, María Ángel? María Ángel Velgado Ramírez. Esta fue la, ella salió solita, ¿tú la viste? ¿Tú no la viste? Yo voy manejando y veo a la niña chiquitita, y yo, mira, y hace así, ¿eh? Mira, venga, pero no llores más, mujer. Mira, entonces, Rafael, yo quiero solucionar el problema de ella y de ellos, ¿eh? Es decir, yo quiero que ella se mude pronto, prontico para una casa. Ya, mi amor, ya, no te preocupes. Prontico, ya, ya, así. Prontico, a una casa. Una casa más grande, ¿verdad? Quiero a ver la niña que está estudiando y no tiene beca. No. ¿Eh? Una beca para ella. Y luego el problema colectivo de estas dos mil familias. El terreno ese. ¿Tú sabes cuál es el terreno? No hay nadie, sí, sí, presidente, sí, en el terreno no hay nadie. Está al lado del terreno. Yo te entiendo por qué lloras, ¿sabes? Cuánta lucha, cuánta vida. La mamá murió joven, la mamá murió joven. Y ella tuvo que crear hasta los hermanos, ¿eh? Ya, 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 ya. Mira que están los niños ahí viéndote llorar. Ya, 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 ya. Como dice la canción, canta y no llore, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Mira, ven acá, mi vida, ven acá.